... Desde el rincón más alejado de una distante galaxia y los sentimientos más profundos del alma humana, una fantasía que nos llena el corazón. ¡Me siento fantástico! ¡Sería capaz de comerme el mundo! ¡Guau, guau! Es todo lo que hemos soñado. Y lo que menos se podía esperar. Sé guardar un secreto, no se lo diría nadie. No se sabe en quién confiar. El misterio de un pavoroso secreto. El milagro de una vida que se extingue. Nunca estaremos enfermos. Ni envejeceremos ni moriremos. Más allá de la inocencia, de la infancia y la sabiduría, de la ancianidad, está la maravilla de Cocún. 20th Century Fox presenta... ¡Ojo! ¡Espérame! ¡Yo también quiero ir! ¡Baby! La última película de los productores de Tiburón y el director de Splash. Cocún. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!